Música 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 ¿Cómo eres tu músico agativo? ¿Por qué no tienes confianza? Entrégate la esperanza y la gracia No todo está perdido ¿Por qué guardas esa herida? Él te tiene concierto Poco a poco, muriendo por Dios Vuelve, vuelve a amar Y verás, mi pobre corazón Que el verdadero amor aún no has conocido Y sabrás lo que es tu ilusión Lo que es la atención de un pecho florecido No podré llegar a la sonrisa Las noches de mis caricias tendrás ganas de soñar Las manas de soñar Seguimos, 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 seguimos La palma, la palma, la palma ¡Vamos a bailar en todo santo! ¡Vamos, chabonés! ¡Vamos! Vamos, chabonés! ¡Vamos, chabonés! ¡Vamos, chabonés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!